hola hola cómo están espero se encuentren muy bien hoy vamos a continuar y a terminar el tema sobre mitos y realidades del consumo de sal y sodio ok así que el primer tema del cual vamos a hablar es si los alimentos light no contienen sodio o que la gente cree que porque sean light verdad son más saludables en todos los aspectos hay que tomar en cuenta que al reducirles normalmente cuando habla de light es porque reducen azúcar o reducen grasa o calorías entonces eso hace que para poder preservar con el alimento se aumente un poquito el consumo de sodio así que no significa que sea más saludable al contrario verdad si lo que vemos es el sodio pues va a estar un poquito más incrementado las etiquetas nutricionales reportan el contenido de sodio es otro de las cosas que a analizamos será cierto o no será cierto bueno sí sí es cierto y teóricamente hablando debería ser real así que en todas las etiquetas nutricionales siempre va a venir el contenido de sodio por porción del producto importante tener en cuenta que una persona adulta no debe consumir a más de 2.300 miligramos de sodio al día y un producto que contenga más de 140 miligramos de sodio por porción ya se considera un producto con un alto contenido de sodio entonces para que lo contemplemos cuando vayamos a seleccionar los alimentos que vamos a utilizar existen productos modificados que tienen modificados contenidos sodio eso es totalmente cierto incluso pues hay un parámetro en los que se clasifican como alimentos libres de sodio que contienen menos de 5 miligramos por porción hay otros que se consideran alimentos bajos en sodio que contienen 140 miligramos por porción y los muy bajos que tienen menos de 35 también están los que son reducidos o livianos o ligeros que contienen menos del 25% de sodio de la porción original eso significa que se les ha reducido un porcentaje del sodio sin embargo todos van a tener aquí el único que está más es el que tiene libre que son menos de 5 miligramos por eso es que es importante que siempre revisemos la etiqueta nutricional para saber el contenido de sodio que que trae el alimento y cuando dice un alimento sin sal es porque debe ser totalmente libre de sodio aunque hay siempre revisemos los primeros tres ingredientes del alimento para saber este cuáles son en la lista de ingredientes cuáles son los primeros tres si dice libre de sal y a pesar de eso trae sal dentro de sus ingredientes o algún benzoato de sodio o algún otro de estos productos que son preservantes tenemos que entonces empezar a analizar a ver si será cierto totalmente si trae o no trae el sodio de acuerdo recordemos como lo dije la primera vez no significa que tenemos que eliminar de todo el consumo de sal eliminemos los snacks eliminemos los productos procesados eliminemos todos estos alimentos que van a tener un alto una alta cantidad de sodio para que tengamos la cantidad moderada de sodio que es recomendada y logramos tener el requerimiento del mismo eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana y